El mercado de Aldeana contará a partir de esta semana, del jueves, que es el próximo día de mercado, con bolsas biocompostables en todos sus puestos. No es la primera iniciativa que hacemos a lo largo de esta legislatura para modernizar y poner en valor nuestro mercado de productores, el mercado de Aldeanas. Hemos recordado un montón de veces, y a mí me gusta mucho decirlo, que lleva en el mismo sitio desde el año 1718 y que anteriormente estuvo en una plaza que había en la calle del Medio, porque al final está muy ligada a la historia de Portugalete, está muy vinculado a todos los jarrilleros y jarrilleras y es muy importante que un mercado que es kilómetro cero, que es ecológico y que es sostenible, se mantenga vivo a día de hoy. Lo que queremos hacer con esta nueva iniciativa tiene un doble objetivo. Por un lado, ahondar en la concienciación ecológica y en la sostenibilidad del mercado. Ya hicimos una campaña con bolsas orgánicas y ahora lo hacemos con bolsas compostables que cumplen la normativa europea en biodegradabilidad y en compostabilidad. Por lo tanto, son bolsas que se pueden usar tanto para las compras en el mercado de Aldeana o en otros sitios, porque las hemos utilizado en una galga bastante amplia para que puedan durar y que luego, en vez de desecharlas, se pueden utilizar para recoger la basura orgánica, la que depositamos en el contenedor marrón. Queremos, sobre todo, o hacemos un llamamiento a que se lleven las bolsas orgánicas o bolsas reutilizables, pero no siempre tenemos una a mano o a veces la compra excede y en vez de tener de plástico normal, pensamos que en un mercado como el de Aldeanas tenemos que apostarse e ir apostando por la sostenibilidad, por la conciencia ecológica y ofrecer estas bolsas. Hemos editado un total de 40.000 bolsas que van a estar en todos los puestos y hemos continuado con la imagen que diseñamos a principios de legislatura que reproduce a dos vasarritarras, a una aldeana y un aldeano, en sus puestos y que en próximas campañas que iremos presentando los vamos a usar. Pensamos que es una imagen muy afable, muy divertida y que nos vincula mucho con Portugalete.